Hola chicas, hola a todos, soy Kera de Humechanes, bienvenidos a un nuevo video. Hola, ¿cómo están todos? Soy Yohei. Y soy Kera de Humechanes. Y en el tema de hoy vamos a hablarles de dónde se come bien en Japón. O sea, en México tendemos mucho a ir a las franquicias de comida, ¿sabes? Como dips, o como chilis. Incluso se festejan los cumpleaños en el McDonald's, ¿viste verdad? No manches. Porque es caro, ¿no? Vas y te comes una hamburguesa de 40 pesos, o vas al Kentucky, son como 100, 200 pesos. ¿Compre años en hamburguesa? ¿Qué piensas yo? No manches. ¿Por qué? Muy feo. Cuéntales por qué. Como mira, vamos a McDonald's para mi cumpleaños. Mi papá no ama a mí. No me ama ni a mí. No me ama. Es lo que piensas, ¿verdad? En serio. Este, McDonald's en Japón, cuando viene, es más, 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 más barato que todas las cosas. Este es súper barato. Súper barato McDonald's. Así que si alguien te invita a McDonald's. ¿Qué? En serio, súper barato en Japón, McDonald's. Súper barato porque son cadenas de comida rápida. Sí. Sí. Oh, ya me voy, adiós. Y ella va a continuar. Sí, realmente en México cuando vamos a las cadenas de comida son grandes restaurantes. Y como normalmente no, mucha gente no tiene la posibilidad de ir. Entonces, bueno, vas a, como el VIP, se les decía, chilis, etc. Y, bueno, es una buena comida. Te puedes pasar ahí un restaurante o un rato agradable con tus amigos. Pero, ¿qué pasa en Japón? Es que Japón está lleno de franquicias. De todo, todo tipo de franquicias. Así que para ellos no es especial. No es especial para nadie. Una franquicia es algo barato. Y si quieren invitar a alguien, pues, les encanta ir a los lugares que se ven más feos de afuera. O sea, más parecen viejos, sin cuidado, etc. Pero no es que sea así. Sí, sino que la comida casera, o sea, las que preparan las personas que no son chefs, sabe muchísimo más rico y el ambiente también se disfruta mucho más. Aunque esté súper llenísimo de gente, aunque no esté tan limpio o tan bien cuidado. Y es algo muy, muy sorprendente, al menos para mí. Díganme ustedes qué opinan y qué tipo de restaurantes o lugares les gusta ir a comer a ustedes. Espero sus comentarios. Disfruten el video y nos vemos en la próxima plática. Hasta luego. Hola, chicos. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios. Mil gracias. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.